Hoy el presidente del Banco Gobernamental de Fomento dijo que el banco podría quedar insolvente a mediados del presente año si el gobierno no toma medidas para restituir la capacidad de pago de las corporaciones públicas. Pero el presidente de la Cámara dijo que en el presupuesto del próximo año, todas estas cosas que enfrenta negativamente el gobierno serán resueltas. Se ha sacado una cantidad importante, más de 700 millones de dólares, del nuevo presupuesto para empezar a repagar esa deuda. Otra cosa importante, nosotros nos tenemos que buscar 60 millones de dólares recurrentes para pagarlos con menos colectivos, con menos colectivos que ellos congelaron por dos años y muchos de ellos negociaron para empezar ahora en este año fiscal. O sea, ellos nos dejaron un gobierno quebrado con una responsabilidad de aumentar los salarios y los con menos colectivos y nosotros lo estamos honrando. Es un acto de responsabilidad con los trabajadores del servicio público en Puerto Rico. Pero eso se suma a todos los malabares que estamos haciendo. Pero lo más importante es que el que tiene menos va a pagar menos, el que tiene más tiene que aportar un poco más. El IVU para el trabajador puertorriqueño se va a reducir. Así que estamos haciendo un balance correcto para resolver nuestro problema fiscal y de obligaciones como gobierno, pero ayudar al crecimiento económico de Puerto Rico.